Correndo cámara, bienvenido Playback, vámonos en 3, 2... ¡Hey! Hola, hola, yo soy Kiepsi Yáñez y bueno, pues ahorita estamos en el detrás de, estamos en la producción, por eso estoy así de modonga. Ahorita me van a arreglar, aquí tengo a mi maquillista que siempre, siempre está por acá conmigo en Monterrey, Abelardo, y por acá me van a hacer también el peinado, y pues bueno, no crean que así voy a salir en el video. Ahorita nos vemos. Y por allá podemos ver a mi manager, que también es planchador de ropa. Es todo loco, pues estamos en un manicomio, entonces en un manicomio tienes que estar de blanco. Pero aquí el blanco para mí significa como pureza, en el sentido de lo que pensamos, esas loqueras que son libres, sin ataduras. Entonces por allá vemos mis vestuarios. Todos son blancos. Eso está padrísimo. Ay, ya me aloqué, me aloqué, me mal viajé. Ok, lo siento. Necesito controlarme, la verdad. Ya me regañaron, ya me están dando esas pastillas para controlarme. No, pero necesito verme entre energética, sexy y cool, entonces vamos a intentarlo una vez más. Lo de las piernas, sí, eso sí lo puedes dar, sin problemas. Pero no dejes. ¿No quieres? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le vas a vivir en el aire. ¿Qué te dices? 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 Yo me escondo, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. ¿Qué te dices después? Sí, se las va a dar la nariz y todo, ¿no? Para que no te dices más. Sí, sí. Lo podemos hacer por partes si quieres. Sí, decimos esta parte. Sí, de ella. O sea, pero más por partes. O sea, no más la parte cuando están así porque me gustó el hecho de que están con ella, pero están muy lejos. Ah, ok. Si quieres contar, nos lo podemos hacer por parte. Sí, está ahí. En ese momento en el que gritan y todo. Ajá. Sí. Para mí me ayuda mucho en la cámara Porque tengo más juego Como es todo blanco Necesito como que algo de profundidad A ver si lo podemos dividir así Ole hasta se agotan menos De hecho si me gustaría hacer los sintonizos ¿No sientes que te resbalas con la maya? Pues me acabo de aprender esta coreo Acá están los chicos Oigan ellos son bailarines Profesionales Ya han bailado en varias partes ¿Verdad? Obviamente han andado en gira Y en un chorro de cosas Son súper profesionales Y creo que eso se nota Así que pues Vean Cómo hacemos esto Esta magia de bailar Otro Sólo soy Desesperada ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!